Para hacer esta sopa gratinada, que está riquísima, vamos a utilizar una sopa de tortilla del anor preparada en un litro de agua, dos tazas de queso fresco cortado en cuadritos, dos avocatas cortados también en cuadritos, una tortilla tostada cortada en tiras, cuatro tomates cortados en cuadros, dos tazas de queso mozzarella, una taza de culán tropicado, dos cucharaditas de crema baja en grasa y un litro de agua. Y creo que así, sal y pimienta, nada más. Entonces, ahora, ¿cómo comenzamos por acá? Miren, yo tengo por acá, tengo aquí agua, vamos a poner el litro completo, para que empiece a hervir. Y a temperatura baja, a temperatura normal, agrego esta sopa de tortilla del anor. Ya, ya tenemos la bandera, mira. Ahí estamos. Voy a lavar las manos. Miren, la sopita va a quedar espectacular. Muy bien, vamos dejando que se vaya esto agarrando calorcito. Mientras tanto, me vengo para acá, y vamos a comenzar aquí a picar primero los tomates. Voy a hacer los tomatitos. Los tomatitos. ¿Qué quieres, yesito blanco? Yeso blanco. ¿Aquí está, miren? Que me faltó la de en medio. El escudo. Quiere también la producto. Bueno, por ahí decía, no sé qué estudio, que era una de las banderas más lindas del mundo. Es una que estoy dibujando yo, ¿verdad? Ahí está. Yo les tengo, les tengo, les tengo un dato muy raro. Les voy a hacer el escudo. Y muy curioso. Dame el verde. ¿Sabías que si ustedes miran muy bien cualquier moneda de Guatemala, en su escudo uno dice septiembre, dice septiembre, para que lo sepan. ¿Y es válido? ¿Septiembre o septiembre? Es válido. El escudo también de Palacio dice quince de septiembre. Septiembre y septiembre con T o con P. Lo primero te está de las dos maneras, pero todas las monedas. Las hojitas de laurel. Septiembre. Los rifles de, ¿cómo es? De armas. ¿Qué le pongo más, chef? Es que la productora me dijo que hiciera el escudo. No tengo verde para el quetzal, pero todos los elementos lindos de nuestra... Ahí está. Más o menos. Más o menos. Vamos con tu receta mejor. Yo tengo por acá ya mis tomates picaditos. Vamos también a agarrar acá el quesito. Miren este queso de capas. Genial. La textura del queso de capas me encanta. Es también muy guatemalteco este queso. ¿Tenemos buenos quesos en Guatemala o no lo crean? Tenemos buenísimas cosas. Somos uno de los únicos o pocos países que hacemos queso seco. Tú puedes buscar la gastronomía en otros lugares. No existe queso seco más que en la región de Guatemala. Y El Salvador, Honduras, tiene queso oreado y queso seco también. Qué buen dato. Es algo muy, muy, muy nuestro. Déjame por acá. Tengo esto aquí. Vamos a ir entonces también con los aguacates. Vamos a ver cuál. Este me parece. Ahí está nuestra hermosa bandera. Bienvenido. Septiembre, el mes de nuestra querida Guatemala. Tenemos gratas sorpresas en este mes. Comida muy sabrosa. Chef Mario, tortillitas de maíz, por supuesto. Es uno de los alimentos básicos del día a día de nuestro Guatemala. Eso sí es algo muy, muy, muy nuestro. Muy, qué digámoslo así, muy del corazón maya de guatemaltecos. Sí es algo que, pues sí es una receta única. Es la base también de nuestra alimentación. Es el maíz, el frijol. Que con los dos, como lo hemos dicho en programas anteriores, cubrimos todos los aminoácidos necesarios. Para poder estar un día. Sí, que combinas el de la tortilla. Comen los frijoles y tortilla. Genial. La masa. Buen dato. La utilizamos en Guatemala para muchísimas cosas. Yo voy a hacer unas toritas fritas. Voy a dejar acá. Mi sopita también ya va dando punto. ¿Qué me queda? Pues miren, por acá ya tengo mi quesito. Ya tengo mi aguacate también por acá listo. Tengo también... Vamos a hacer algo diferente con este queso. Este queso lo vamos a gratinar. Pero como no es que es un bloque, déjenme agacharme un rato por acá. Normalmente ustedes van a encontrar que es un mozarella rallado, es lo más común encontrar. Es cierto. Pero en bloque también te lo venden. ¿Qué voy a hacer? Miren, voy a hacer por acá. Lo voy a poner aquí. Qué rico el queso. Y lo voy a poner al microondas durante unos minutitos. No quiero que se vaya a derretir. No quiero que se vaya a derretir. Solo quiero que se vuelva a unificar. Y voy a hacer una torta encima para tapar esto, para que se derrita de diferente manera. Cuéntanos el dato curioso del quesito mozarella. Mira, el queso mozarella es un tipo de queso fibroso muy utilizado. Es también muy graso. Es utilizado tanto fresco como tierno. Puede ser degustado al natural o fundido. Su mayoría y el... Se le ha dado la fama la fabricación de pizzas en las que se utiliza tanto como fresco, troceado o rallado como seco, tierno o también rallado, colocado sobre la masa antes de ser horneada. Su principal característica es que se funda muy bien. Miren estos tortitos cómo van dando color. ¿Qué le coman mi quesito? Ok, ya está. Pero en cuanto a... Son unos minutitos. ¿Qué voy a hacer también con esto? Para darle mejor sabor de borrega, sal y pimienta. Esa no está en la receta, pero se los hago acá para que ustedes miren. Es que el mozarella no tiene mucho sabor, ¿verdad? Miren que este... Me atrevo a decir que este es queso tipo mozarella. No es queso mozarella en sí. El queso mozarella normalmente suele ser de... de cabra. Sabor muy intenso. O de búfala, incluso. Es más blanco el queso de lo normal. Mira cómo lo hace. Aquí ya lo tengo listo. Mira cómo lo maneja. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya fundí mi quesito y lo utilizo por la... ¿Es que con algún queso más tradicional, chancol o algo así podríamos usar? Podría ser solo que el chancol es un queso muy... muy... no tan elástico, dámelo así. Ya. Entonces se funde de diferente manera. Miren por acá también mis tortitas fritas que van a ir decorando mi sopita, ¿ok? ¿Qué nos queda entonces hacer? Me queda solo el repasando. Ya tengo todo listo. Ya de último voy a montar el plato para que ustedes miren cuáles son los pasos que debemos de seguir y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para que esto quede muy, muy bien. Vamos a verlo repasando rapidito y por acá voy a terminar de preparar solo un poquito de culantro picadito para mi receta. En una olla colocamos el agua, vertemos sobre las... ponemos la sopa de tortilla y cocinamos según instrucciones del empaque. En unos platos hondos, soperos ponemos queso fresco, aguacate, tomate, servimos la sopa y por último una cucharada de crema. Ponemos a la parte de arriba queso mozzarella y vamos al horno a gratinar por cinco minutos temperatura alta, espolvoreamos con cuadritos de tortilla y servimos.